Están en esa casa He dicho lo que están es cagados Ya vamos Míralo, está aquí Aquí, míralo Derrumpí la pechera, Lobo Aquí, Lobo Queda el cóstico aquí 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 Se fue al otro lado Se mueve al otro lado Bien, está aquí Está por la parte izquierda A tu derecha, a tu derecha, a tu derecha Bien Y el cóstico le salgo el culo a los teñes Porque ya me lo iba a perrear Uy, le rompí la pechera Le rompí la pechera Le rompí la pechera Es uno solo Está aquí a la izquierda, papi Me rompí la pechera Me rompí la pechera Marito, marito Bien Bien, viene el otro Escucho un blowhound en el fondo ¿Qué pasó, marito? Marito, te quedaste un buen rato pegado Ya yo lo había matado Y tú tan tranquilo ahí con el Y yo disparándole al huevo de este Arriba ¿Abajo? Te quiero robar la pechera Juntís Juntísimo Juntos Uh, tiene blanquita esa, viste? La tiene blanquita Como que se aporta el cuadro No, 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 no No, no, no. No, 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 no. Lo, 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 curate, curate, bro Marijos Tiene traves con la celda vamos, salta bien, fallo si, voy me subí contigo el techo queremos alguien abajo, viste aquí, está aquí abajo curate, curate se la comen está curando roba, mechera llegaron, llegaron, llegaron curate, cura está nada marito, está nada, está nada esa es la re-ven que está sola, vente luego aquí, conmigo nada, huevo, nada voy, voy al techo voy, están los dos ahí, están los dos cagados abajo, tumbé uno, lobo, tumbé uno, tumbé uno bien, marico, la partimos, la partimos, perro es un coche voy y tío, olla ni agradece aquí Gracias por ver el video.